hostia espérate que la otra bolsa habrá desaparecido y todo me importa un huevo la noche voy para allá quiero quiero ver si la bolsa ha desaparecido porque si la bolsa ha desaparecido estamos en un problema me cago en mi vida si la bolsa no no ha desaparecido sigue estando ahí sigue estando ahí pero me voy a morir me voy a morir del frío vamos que termina la noche ya por dios vaya cagada vaya cagada compañero por favor se puede iluminar un poco el camino gracias vamos a intentar colocarnos en línea por aquí tiene que estar o no ha desaparecido ha desaparecido mi equipo mi equipo acaba de desaparecer guau lo hemos tirado todo pues acaba de seguramente acabará de desaparecer seguramente acaba de desaparecer porque he visto antes la luz o al menos que se ha despauneado ahí arriba a tócate los huevos que había profundidad poca al menos ya digo y donde míralo está ahí arriba tú o sea porque ahí no hay no hay estatua esa luz tiene que ser mi equipo y como llego yo ahí esa luz seguramente sea mi equipo hostia puta vale por aquí puedo trepar entiendo si por aquí debería de ser capaz de trepar esto no es tanto o si es tanto me vacila o sea me tienes que estar vacilando o sea si casi llego al borde pero si no llegas a la barra negra o sea me tienes que estar tomando el pelo pero si no llega a la barra roja vale a ver si vete a tomar por culo compañero o sea vete a tomar por culo si llegas de sobra o sea llega de sobra tú o sea se va a ir el equipo me da a mí no y aparte luego hay que trepar otra vez venga hombre por allí por allí voy por allí vale me lo sé joder macho la que te estamos liando para recuperar el equipo o sea pero es que tío o sea te podría decir emergencia no tienes energía te vas a ahogar etcétera o algo es lo que digo o sea el juego no te informa de nada y tienes que experimentarlo todo es en plan de ok experimento vale a ver es quieres quieres subirte ya digo ahí no hay torre ni nada eso tiene que ser mi equipo lo único que no tengo claro es luego como voy a volver eso debe de ser mi equipo o sea tiene que serlo vamos yo digo que no llego que me la estampo vamos vamos la luz estaba por aquí o sea no jodas no me jodas no 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 puede ser que sea un cofre de lo que yo vi ¿dónde está la luz tú? aquí joder tú lo que hemos tardado y por cierto ¿qué cojones hace ahí mi equipo? o sea mi pregunta es ¿qué cojones hace ahí mi equipo? o sea quiero decir ahí arriba aquí arriba cuando he muerto en el agua ¿quieres? ahí no puedo saltar porque tengo equipo claro eh a ver vamos a ver ¿qué podemos hacer? bueno de primeras puedo comer un poco bueno necesito librarme de dos de dos de peso de dos de peso hostia las estas que poco pesaban eh mira la piedra la piedra que es súper fácil de obtener sí la piedra es súper fácil de obtener se puede obtener de cualquier lado o sea así que venga vámonos uff vale ¿dónde estoy? aquí ok madre mía vaya vejecito para recuperar el equipo trongo bueno tomamos nota no conviene nadar con una baja resistencia ya está joder colega vale por aquí el mapa el mapa promete hostia pedazo de árbol vale ¿dónde nos establecemos al final? porque no lo he decidido o sea no he decidido al final dónde ponerme ya digo no me quiero establecer aquí que es donde me establecí antes quiero establecerme en otro lado podríamos ir aquí a ver qué hay aquí o sea a ver conviene conviene establecerte en una zona de esplanada etcétera a lo mejor a lo mejor me rentaría quedarme por aquí quién sabe de momento es que ah coño espérate claro tenemos que hacer el equipo tenemos que hacer el escudo y todo tengo que hacer todavía equipamiento tengo que hacer equipamiento ahora mismo todavía vale pues cierto cierto tengo que hacer cositas todavía aquí bastante minería lo voy a poner aquí de momento yo creo aquí no hay realmente no hay mucho que se diga las cosas como son y tampoco te creas que hay mucho o sea que hacer me refiero con los pals y todo esto o sea mira otro de otro de fuego arco tengo cero flechas hay que volver a hacer flechas de hecho era buena zona entonces para quedarme es que quiero explorar un poco pero también quiero organizarme los pals porque los pals que tengo ahora mismo son todo ovejas o sea claro es que los pals que tengo son todo ovejas o sea quiero ver un poco los pals que tengo vale aquí tenemos las llamas o sea los voy a llamar como los animales no me voy a aprender los monombres ni de puta broma vale aquí hay bastante madera y bastante minería por ejemplo otra estatua de esas es que creo que me voy a establecer donde me establecí antes porque es que ahí está es que realmente es buena zona esto es buena zona para establecerse aquí aquí es buena zona para establecerse las cosas como son es buena zona es buena zona estamos en mitad de todo es que me voy a establecer ahí porque realmente es que es buena zona las cosas como son o eso he hecho un vistazo por ejemplo a esta zona o a esta esto por ejemplo parece bastante grande vamos aquí sí voy a ir voy a ir lo que también veo es que por ejemplo el spawneo de pals es que es como muy aleatorio o sea quiero decir como que hay muchos pals muchos tipos de pals en una misma zona que se van rotando muchísimo o sea y eso me raya mucho o sea por ejemplo aquí había llamas y ya no hay llamas o sea más pingüinos ¿qué es esto? a cuñón a flechas estos son jabalís estos son jabalís estos se pueden montar hay una dungeon también vale yo quiero ir a aquí arriba por aquí arriba uh verde una pal verde miren es cinco también hostia capriti moneda esfera espíritu madera bien eso está bien un poco de todo vale esta es la torre que supuestamente nosotros tenemos que venir a hacer una zona en frente de la torre no está nada malo eso es un campamento vale donde quiero ir es aquí encima justo uy este es nuevo a ver que hace este vale perfecto ídol de la isla Palagos no te metas con Vixie o tendrás una horda de fans en tu contra mierda hostia Pikachu un Pikachu tú vale es una buena zona está muy plana muy está bien está bien está bastante bien me quedo aquí me voy a quedar aquí por ejemplo lo veo bien al lado de la torre por ejemplo sí yo creo que sí hay árboles alrededor tenemos Pokémon esto es un bioma distinto por cierto vale venga lo que no me gusta por ejemplo esto supuestamente si lo construyes es aquí estás como digamoslo así estableciendo esta zona como tuya pero no me indica el área venga vamos a ver vamos a establecer esta zona como nuestra y ya está vale a ver vamos a poner esto aquí por cierto es que ese encima tenía que descansar vale vamos a ver ordenar número vale a ver que tenemos inapete inapetencia inapetencia joder macho que palabra glotonería cobardía estratega de la fortaleza vale este se va al equipo porque esto es además pasiva creo que del jugador ¿verdad? aumenta la defensa del jugador sí cobardía cobardía y aislante sí aislante resistencia este no tiene pasiva no tiene pasiva tú o sea te pueden tocar incluso sin pasiva general de asalto este es de de daño dominio dominio es del vacío del vacío eso está bien aumenta el daño de todos los ataques no elementales eh sadismo joder el vixi me ha tocado sin nada pro agua y aislante animador creo que este ¿qué es? aumenta la velocidad del trabajo del jugador un 25% ostia este para el equipo también vale ok vale de momento estos son del equipo porque no nivel por pokédex venga vale eh ok suelta ¿cuál es el uno de los más trabajadores por así decirlo? este porcito que tiene recolección oh este espérate este que da si lo tienes en un gorral para ganado a veces podrás desenterrar objetos uh desenterrar objetos a saber a saber exactamente como vale creo que me voy a poner a este tío no a esta esta tiene de todo esta esta se va a poner a trabajar aquí vale vamos a fabricarle una caja piedra necesito mierda ah bueno si aquí hay un go de piedra realmente en el suelo vamos a ver este que da en la estación seca se ponen de los nervios y están muy irascibles si a uno pinchar a otro se liara una buena pelea ¿no? vale y esto ¿qué tiene? a llevarlo contigo aumenta la potencia de los ataques de los pal de tipo rayo o sea que tampoco tiene mucho ay me ha toco sin habilidad pasiva otra vez que raro ¿no? vale vamos a poner esto perfecto venga a ver madera cuero lana esto esto hueso también un anoeléctrico no sé ni lo que es órgano de hielo esto también y ya está con eso yo creo que debería de gastar esos son los materiales básicos así que venga a recolectar pequeñín vale a ver mejorar base mira para trabajar tal 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 vale construye una mesa de trabajo de primitiva y una cama de mala calidad vale esto es para mí si no me equivoco vale ahora se pueden poner dos pads ok a ver una cama de mala calidad que la tengo que desbloquear entiendo una cama de mala calidad vale voy a poner dos camas de pal también esto que es por cierto herramienta para reparar edificios usala para reparar construcciones rotas vale también podemos construir ok vale venga vamos a empezar un poco la base ¿por qué no? vale los círculos están bastante bien puestos yo diría sí es bastante larga la esta no el pico no el hacha damos madera venga vamos a establecer una pequeña base aquí vale venga a ver joder por equivocarme de botones bien puedo construir vale es 85 de madera tendríamos que tener de sobra vale esto lo voy a construir aquí al lado vale vale creo que era con el otro otro sí ahora vamos a construir aquí unas paredes y tal vale camas la construcción por cierto necesitaría una cuadrícula o algo por el estilo no sé es muy como muy divertido esto toca con otro objeto joder si que hay que tenerlas separadas sí vale vamos a poner como mínimo dos pales ahora mismo a trabajar y ya está mismamente la verdad es que es un está bien esto la previsualización la previsualización se ha cortado no sé muy bien por qué vale tenemos dos camas perfecto pues venga vamos a poner otro palo voy a poner al otro gato mismamente que tiene de todo el otro gato todo lo que tienen aquí tú pero transportarlo cabrones vale voy a ponerles un puesto de comida también diría yo no la comida no la he desbloqueado por ejemplo vale dado que voy a quedarme aquí un rato un tiempo largo vamos a desbloquear cositas random para que los pals puedan seguir haciendo sus cosas aquí mismamente que coman vale para seguir mejorando que necesito vale una mesa de trabajo y una primitiva ok vale creo que me lo voy a desconstruir todo más o menos por aquí realmente tampoco necesito mucho más vale mesa de trabajo primitiva vale una cama primitiva también perfecto tengo de todo a construir sobre una base con techo ¿verdad? y bajo techo vale tengo que hacer esto todavía más más currao ok coño se me olvida lo de usar el secundario vale por aquí así vale perfecto me faltan 10 pals por cierto maravilloso maravilloso mira además va a anochecer como tal así que bien vale esto ya me permite mejorar un poco más la base vale camas de pal 2 de 3 ok más camitas de pal me falta material en madera ok vale les dejo de momento con 2 si no voy a no voy a explorar más la base voy a poner el tercero la tercera cama para poder poner un pal más que sigan trabajando y ya está me deja por qué motivo vale la tercera cama y ya ponemos un tercer pal y ya está un tercer pal que va a ser este mismamente diría yo hay alguno que tenga más o menos bien ala apañado venga vamos a dormir para que sea de día realmente vale venga al lío ya sigan transportando las cosas vale venga al lío del trabajo venga a ver quiero hacerme a ver de primeras flechas necesito 30 flechas venga ok ahora yo tendría que tener por aquí claro el escudo madera ya pero el escudo donde lo hago el escudo no lo puedo hacer en cualquier lado donde hago el escudo 20 de madera pero aquí no estaba el escudo donde puñetas pongo yo el escudo por cierto una cosa no le he mirado este que hace exactamente producción eléctrica transporte trabajo trabajo manual y transporte producción eléctrica tiene este pal vale pero necesito vale madera necesito eso está claro madera sigo necesitando hacer vamos a capturar a este pal ven ahí todos al ataque al ataque madre mía que hostia le meten hostia que poco que poco porcentaje explotación ya no se corta en un pelo a la hora de decirlo poder el gato pues ala venga ataque en área alguien le roja el estómago vamos a ver si estoy detrás de él como coño me impacta eso si estoy detrás del puto bicho como coño me impacta el daño se los ha cargado a todos literal se los ha cargado a todos a descansar primos se los ha cargado a todos hostia vale a ver mi cuestión mi cuestión yo tengo desbloqueado esto pero no lo puedo fabricar escudo normal escudo defensivo vale de toda la vida de toda la vida pero es en plan de 20 de madera ok pero es en plan de no puedo fabricar joder con la equivocación vale también vamos a hacernos una de estas de reparación que necesito madera vale madera si o si necesito vale ya han limpiado un poco todo parece se me ha roto se me ha roto el arma cosa más que obvia vale porque no minean por ejemplo eso tienen minería ellas por cierto que hace el pal que he cogido ahora todo esto hostia siembra dos y ganadería si le envías a un corral para ganado a veces podrás recoger vallas rojas de su lomo es una curioso hostia pero tiene espérate un momento o sea tiene lo del ganado vale lo del lo del cerco el este pero luego tiene siembra o sea puede sembrar mejor que el ganado o sea el ganado lo tiene al uno o sea madre mía la verdad es que pensé no streamear el el juego por una simple y llana razón que iba a ser mucha gestión estaba viendo que era mucha gestión la que tenías que hacer tienes que ver los pals como son tienes que gestionarte la base etc eso me iba a quitar mucho para atrás oye el árbol se va a romper o como va el tema o que la he apustado vale las flechas las han terminado pero vuelvo a repetir el escudo no se como se fabrica aquí está el escudo vale vale la base la puedo seguir mejorando pero no sé yo si voy a quedarme aquí porque aquí realmente no he habido mucha beta vale el escudido que tenemos ya puesto perfecto vale vamos a poner esto vamos a poner esto también que es de básico carne de capriti que aparecen las vallas y la carne propiamente pero espérate no me he cargado ningún capriti capriti cuando me he cargado ningún capriti ok vale a ver hostia que este es jefe minero y dirigente me había olvidado claro este es jefe minero este me interesaría que tenerlo en el equipo como tal o sea me interesaría tenerlo en el equipo porque es jefe minero vale a ver lo he dicho hostia es que necesito repararlo pero con urgencia poder en serio me he quedado a uno de madera tú o sea en serio me he quedado uno de madera tú uno de madera tú a ver esto voy a separarlo un poco que ya nos ha pasado antes venga coño a correr denle ahí vale necesito uno más de madera uno más de madera y podemos reparar el hacha venga vale ahí estoy viendo a otro sí ahí estoy viendo al dino este una de madera por favor uno de madera uno de madera una madera coño por dios hay tropecientos arábales no se le ha caído una rama a nadie ahí coña vale hay que mejorarse un poco es que ya digo no se cuanto me costara esto la torre esta a lo mejor no mucho vale uno de tela necesito hacerme el garrote también necesito hacerme el arco todavía tenemos bastante creo que voy a hacer un par más de flechas vale solamente uno necesitamos hacer madera vale venga ahora miro uno de investigación por cierto exactamente como lo tenemos ¿y es eso azul que hay ahí? es una bola ¿no? sí es una bola vamos a realmente no he capturado ni 30 mal vamos a hacer otro árbol diría yo vale unos 12 de madera da cada árbol ok vale que sigan construyendo un poquito de madera un poquito de esto que me hagan otras 10 y a ver vamos a ver mientras están haciendo eso inventario tenemos esto venga es que literalmente me revientan la vida fuera bromas me revientan la vida voy a subirme la vida a 1000 voy a subirme la vida a 1000 porque es que me revientan la vida o sea es que las cosas como son vale tecnología a ver que tenemos aquí tenemos lanza tenemos campana trampa de lazo plantación de vallas que esto ya me lo hice antes el corral que no estaría mal metemos al corral y tenemos el este con el las vallas incluso lana también tendríamos el paracaídas flechas incendiarias arco de fuego set de muebles arnés de fox park que te servirá para anda mira para esto sirve el órgano y que el este de poder que tampoco estaría mal hacerlo mira zona de zona de tala tendríamos aquí tendríamos una zona de tala y una zona de cantera ya pero esto es en plan claro pero aquí tengo aquí tengo mi duda es en plan yo quiero quedarme aquí tanto como para establecerme mucho o sea quiero decir para poner aquí una plantación y todo esto o sea quiero quiero quedarme aquí es que lo mal es que tampoco te creas que estoy viendo yo mucha zona plana para donde poder estar o sea vale como vas 21 ok vale entonces esto lo puedo picar eh vale creo que el pico no lo tengo equipado si yo esto lo puedo picar si esto es metálico esto es metal básicamente o sea y dura dura bastante vale recoger genial ok lo que si mira si que esto que no estaría mal poner las vallas para que tengan su propio alimento los bichos vale entonces sería construirme uno de estos necesito semillas y piedra ok para que tengan su propio alimento básicamente bueno y yo tener también gestión de alimento vamos vale y vallas también necesitaría pillar lo que no se están encontrando los vallas aquí ahora mismo creo que abajo había vale se me rompió el arma también reparar esto ya que estoy es un poco raro porque tú le estás dando a reparar y como que tarda un poco en repararte el arma es una cosa un poco rara eso vamos cargando otra vez este es el último no falta un tigero vale me faltarían las vallas perfecto vale vale me faltarían las vallas hostia son guardaespaldas o que cojones ahí mira un cofre ahí mira un aranjo aquí también no sé dónde puede haber vallas aquí cuántos necesito no muchas no son tres semillas de valla ah bueno espérate hay pales que dan semillas de valla verdad había pales que dan semillas de valla mira este este da valla roja como tal pero pero no las semillas joder macho antes estaba rodeado de vallas y ahora no hay ninguna valla tócate los huevos pero ni una de sobra no hostia no 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 ah vale puedes parar la carga si está bien sabiendo vale tengo hambre Genial Adicción al trabajo Hostia Vale Ese no me había tocado Adicción al trabajo Venga, fiesta Ala, ¿dónde está la tatuilla allí? Semillas, tronco ¿Dónde puedo...? O sea, ¿se venderá este tío semillas? ¿Es posible que este tío venda semillas? Lo mataría, ¿no? No, no vende semillas No vende semillas, no Vende la valla roja, pero ya está A ver, tendré que volver sobre mis pasos, digo yo Tengo que hacerme pals, eh Palballs Hasta luego Venga, no me seas cerco Hijo de puta Venga Ahí estamos No, mira, de este necesito poquito Necesito cuatro solo Por cierto, no me ha dicho de quién me lo ha dado Vamos a capturar de estos A ver si sale alguno bueno Sobra, ¿no? Sí Acalorado Ah, coño, espérate Este da semillas, tú Este hay que matarlo Eh, estate quieto Nomás dos semillas Ah, sí Una más Creo que aquí había uno Creo que hubo visto uno Aquí está Aquí cambiamos de bioma, parece Aquí Aquí Dios Ay, qué suplicio Ahora Dame semillas Ah, para la vuelta Vale, ahí tenemos los de la semilla Los de las vallas Champiñones También por aquí El bixi este Que el bixi no daba mucho Que se diga Pero bueno Tiene un campamento ahí Eh Ok, tengo el río De en medio Sí Tengo un río en medio Aquí Aquí hay una Un teleport Por aquí hay un teleport Parece No sé dónde exactamente Pero hay un teleport Eh Supuestamente Por aquí en frente Sí, sí Por aquí Por aquí En todo el pueblo Oeste Para ser exacto Pequeña aldea Hay NPCs, tío Aldeano estudioso Sí, sí, sí Hay NPCs, tú Lol A tomar por culo Que hay NPCs, tú No sabía yo Que era tan complejo Esta mierda ¿Qué ha dicho? Pensé que era Con los pals Lol Pues vale No lo sabía, tú Tienen que mejorar Muchas cosas del juego O sea Quiero decir Que todos los NPCs Por ejemplo Sean iguales Etcétera Que tengan las mismas frases Y escama un poco Pero bueno Vale Voy a usar esto Para teleportarme La base Vale Vale La carne Esto Que son desechos Ok Vale Venga Ponemos esto Por aquí Le voy a poner Aquí Al lado de la comida Más o menos A ver Y digo yo Y quiero recordar Que para esto Era tener Uno de plantación What the fuck What Pero a cuento De qué Vamos a ver A cuento De qué tronco A cuento De qué coño Me han atacado O sea Vale Vale Ahora Necesitamos Uno que siembre Uno que riegue Aquí Así que Tú fuera Tú fuera Ah Este 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 Que siembre Tú Este tiene siembra Dos Y uno de estos Que riegue Y este Recolecta Este Este Es adicto El trabajo Este también Sería bueno Ponerle Este Sería para Minear Básicamente Hostia Que rápido La madre que la parió Este riega Le voy a echar una mano Porque él riega Sí Él riega Bastante despacio La verdad Vale Con esto Entre comillas Estos bichos Serían autosuficientes Porque tendrían La generación De comida Suya Perfecto Y ahora Tendría que venir Ah no Ahora está Ah vale Ahora crece De forma normal La La esta Vale Vamos a aumentar Esto Construiré Una fogata Aquí Mimamente Tendría que Tendría que subir Otra casa Seguramente Vale Eh Esto de que lo muevas Un poco Tío Y de repente Te diga En plan De Si Puedes construir Y luego Te diga No 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 puedes construir Es en plan De Me cago en tu padre Tienen que mejorar El sistema de construcción De este juego Deberías de poder mover Deberías de poder mover Los estos Sin problemas La verdad Pero bueno Ok Vale Hacemos esto Voy a poner Al 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 Joderlo Al jabalí Coño Metemos al jabalí Adicto al trabajo Mira cosechar Esto ya estaría Ah Y listo Vamos a dormir Apañado Ey Espera un momento Ah vale Si si Ok ok Está bien Está bien Vale Vale Esto por aquí Eh Ordenar Ordenar Ok No se me hace Me hace gracia La postura que tiene Para minear Ah Cosechar es el verde Nadie lo tiene Ah Putada Putada Nadie puede cosechar Tú Necesito otro más No 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 Puedo sustituir Aquí a la amiga Sustituir aquí a la amiga Cosechar Mira Este Ahora Ahora sí Ahora sí Son autosuficientes Ahora estos bichos Sí que son autosuficientes Vale Vale Vamos a hacernos un Cocinillitas Aquí Ahora sí que tendrían Que ser autosuficientes Totalmente ellos Ahora lo único Que tengo que capturar Fals Que realmente Tenga las estadísticas Que quiero Entre comillas Sería Bueno mira Sí que le cuesta Cosechar Joder Vale Subida de nivel Enterito el hambre Perfecto Vale Subidita de nivel Tenemos estadísticas Que subir Ya digo Voy a subir esto A mil O sea A la vida Porque es que Es en plan de Me revientan La cabeza Vale Ahora este Vine a cosechar Otra vez Voy a sembrar Siembra bastante rápido Y entre comillas Las habrían puesto aquí Que son 10 Que duran 10 minutos Pero bueno Digo yo que En 10 minutos Le generará hambre A los bichos Vale Vale a ver Que más Tendría que hacer Ahora este Se pone a regar Etcétera 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 Ok Vale Veamos Tecnología Que es lo siguiente A ver Lo siguiente Por ejemplo Sería A ver Tendría que hacerme Más Vale Vamos a hacernos La estatua de poder Por ejemplo No Estatua de poder Yo creo que sí Voy a ponerla Por aquí Mismamente Quita coño Joder 38 segundos Su puta madre Oiga Granuja Que tiene que recolectar Toda esa mierda Que está dejando El jabalí O ella no tenía Transporte La gata tenía Transporte No Vale 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 Ahora el número Requerido 4 Ahora necesito 4 Para subirla A nivel 2 Ok Vale Esto está en crecimiento Ya Este está trayendo Cosas Ok Para mejorarla Perfecto Nivel 5 Mesa de elaboración Del equipo de palo Vale Esto creo que no lo he desbloqueado Está en tecnología Aquí Vale Seguramente requiere de cosas Sí Requiero de madera Y tela Dos de tela ¿Por qué el jabalí Ha dejado de minear Y se ha puesto a minear La puta gata? Me lo explica alguien Vale Vale Madera Vale Realmente Esto es Lo que viene siendo El inicio del juego No sé Quiero un poco Dejar la base De sentada Y luego Irme a la torre Vamos a coger Otro más Diría yo Perfecto Venga Saturamos más pal Vale Estos son los zorritos De lana Eso es hierro Sparkit Este es el de rayo A ver si me toca con habilidad Que el otro no me ha tocado con habilidad O sea que el otro no me tocó con habilidad La verdad Me tocó bastante las narices Impulsividad Tier 2 No está mal Aquí Ah mira Aquí hay una torre Por ejemplo Iglesia abandonada Hostia Aquí había una estatua de poder Hostia Moneda es un huevo Cabrón Hostia Aquí hay una estatua de poder O sea No requiere Ah O sea No requieres fabricar la estatua En tu base A ver si está bien Fabricar la estatua en la base Pero quiero decir No requieres fabricarla Como tal Vamos a seguir un poco Cogiendo Esto es porque producen electricidad Pueden estar bastante bien Más adelante Eh Mira Este pato no lo conozco Hostia Cuanto Picasso hay por aquí ¿No? Vamos Para adentro Ah vale Digo No me están contando Que torpeza Joder Me ha tocado manco Necesita hacerme Palballs Roswart Se toma un descanso What? Vale Vale Me falta uno Por pillar Bueno Me falta uno Tengo una bola Vamos a ver si pillo Alguno más Vale Estos son los Bixi Espérate ¿Es el más grande O es cosa mía? Nivel 4 Nivel 5 Hostia Espérate Este es distinto Hijo de puta Me cago en Estate quieto Ah ya perdí Ah Me cago en Un momento Salmon Me cago en En Al Tengo Su Me cago en No Es Que Se Me cago en No En No Cerra Sol No Sin Para En No Sin Gracias. Vale, me ha tocado Bueno, me ha tocado con una habilidad Buena, creo La ardilla esa Vale, lo voy a tener que dejar por aquí Vale, así que voy a ir a la base Voy a ver qué me ha tocado exactamente Porque no sé qué nombre tiene Esa habilidad Y lo vamos a dejar por aquí Vale, dos horitas, bueno, una horita y una horita No está mal A ver, realmente son mis primeras horas De contacto, ya digo, he estado Antes, ya digo, en el juego Lo he jugado dos horitas Pero realmente he hecho lo que más o menos he hecho aquí O sea, me monté una pequeña base ¿Dónde coño estaba la base mía, por cierto? Ah, por cierto, claro, puedo usar el teleport de aquí El teleport de la iglesia Construí la base más o menos como está ahora mismo Con un par de camas para los pals Un semillero y poco más Que eso fue lo que hice Y dije, mira, me ha gustado un poco Voy a empezar el stream No está mal Vale, o sea, más o menos ya dije Hice esto No con el tema de los Tal y como está ahora mismo Pero bueno Aquí anda Vale, ¿qué me ha tocado antes? ¿Me ha tocado este? Líder talador Hostia, qué bueno Para talar el árbol Aumentar el talar del jugador Genial Pues mira Este por el aster Esos son pasivas Que te van poniéndolos estos O sea, básicamente Ok, vale Pues lo he dicho Lo voy a dejar aquí Ya digo porque Me han llamado para hacer unas cosas Así que nada Venga, chao Lo voy a dejar por aquí Y ya nos vemos No sé si que iré O qué haré O lo que sea No lo sé No sé si que iré jugando Es que lo malo es que es un acceso anticipado Y sinceramente Se nota que el juego está verde Ya lo he dicho antes Por ejemplo Con el creador de personaje Y a lo mejor con las mecánicas también Por ejemplo Para gestionarte la base Y todo esto Lo veo un poco tosco En plan de Como que es muy automático Deberías de poder tú Seleccionar a los pals Que quieres que hagan estas cosas O sea, no sé Un poco rara la gestión también O sea, muy tosca ya digo En fin Pero bueno Ya veremos a ver cómo avanza ¡Gracias!